Acá hay el trono ¡Cállate! Se sacó la mierda, güey ¡Cállate! 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 Mierda Mierda Pero que huea What the fuck Ni por un cacho por la hueá que gané Mierda 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 Oh la huea roja Te pasaste Oh Oh la huea 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 Pero mira esa combinación Me caí Oh la huea Oh la huea Oh la huea No Lo pescó Mario Pégale por Mario Oh me pego en la cabeza Pero como Oh la huea Oh la huea Oh la huea Oh la huea